Nos encontramos con el señor Rodolfo Oneto, es director de Coros, se cumplen 10 años de este festival aquí en Capilla del Monte y ya está aquí, radicado para disfrutemos los próximos días de este festival. Bueno Rodolfo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Sí, así es, estamos cumpliendo 10 años del Festival Coral Serrano. Bueno, en ediciones son 16 porque luego de la cuarta edición se empezó a desdoblar en dos por la cantidad de participantes y es muy posible que haya que poner una tercera el año que viene. Así que estamos sorprendidos de la convocatoria que hay para este punto geográfico. Claro, usted lo aclaró bien, para este punto geográfico porque usted organiza festivales o encuentros corales en distintos puntos del país, me imagino. Así es, así es. Esencia este año tiene 8 festivales en diferentes provincias, diferentes ciudades como Salta, Victoria en Entre Ríos, Iguazú y bueno, Capilla del Monte. Tenemos un festival también en Iquique, Chile, que este año no se hizo por un tema económico, pero también es un festival organizado por nosotros. Bien, a pesar, digo, de la situación difícil en el país, lo mismo la gente trata de disfrutarlo, esto porque es una salida, es un viaje y lo disfruta, ¿no? Esto, digamos, es eventos culturales. Es así, es así. Ellos se preparan un año para poder venir, hacen locros, empanadas, rifas, telota, porque no son coros que vienen auspiciados por alguna empresa. Ellos tienen que pagarse todo para venir. Así que eso tiene un doble mérito, lo musical y el esfuerzo que hacen para poder estar acá. Bueno, Rodolfo, cuéntenos todos cómo se vienen acá en Capilla del Monte, quiénes van a actuar. Capaz que hay alguna sorpresa, por ahí cuéntenos, a ver. Bueno, en esta edición estamos hablando de una edición internacional porque va a venir un coro de Bolivia, de Cochabamba. A eso es lo que iba, ¿no? Sí, es un coro que tiene mucha fuerza, muy representativo de Cochabamba y han decidido, entre tantas invitaciones que recibieron, venir al Festival Coral Serrano de Capilla del Monte. Además de ellos, vamos a tener seis coros más para estar el Coro Municipal, representando a Capilla del Monte, el Coro de San Jerónimo, otro Coro Municipal también de San Jerónimo Santa Fe, el Coro Renacer de Salta, el Coro Provisorio de Buenos Aires, Encantando de Cañada Rosquín y el Coro Municipal de Lino Berri, que es Ucacha, Córdoba también. Estamos hablando de 250 participantes, siete coros. Bien, el horario de comienzo, qué día va a ser, esto está abierto al público, a ver, cuéntenos los otros detalles, a ver. Sí, esto comienza en el Cine Teatro Muiño a las 19 horas, mañana, viernes, con entrada totalmente gratuita, como siempre. Luego sigue la actividad en la techada, en la cantata callejera, a las 11 del día sábado, y finaliza con un concierto en la iglesia luego de misa, a las 20 horas. En cada una de esas presentaciones los coros prepararon un repertorio diferente y muy especial. A los coros les gusta representarse de donde vienen, ya no es como antes, que un coro cantaba una Ave María en una iglesia y era una cuestión para pocos. Ahora los coros es para todos. Hay una fuerte inclinación a lo que es la música popular, y bueno, eso atrajo al público. Seguramente la parte folclórica está siempre ahí, ¿no? Así es, así es. Cada uno de ellos tiene una presencia folclórica, porque el folclore nos representa. El coro es alto, va a ser algunas ambas, por ejemplo. Claro. Rodolfo, Capilla del Monte, ¿cómo lo trata cuando viene? Muy bien, muy bien. Yo ya siento que Capilla del Monte, no sé si es mi primero o segundo hogar, porque me encanta. Cada vez que podemos, vengo como turista, como turista a disfrutarlo. Y así fue como nació la idea de poder, como si nosotros venimos, si venimos un año siete veces con la familia, ¿por qué no hacer acá un lugar de encuentro musical? Así nació la idea, y la verdad que cuento con el apoyo de todas las áreas, desde lo que es turismo, cultura, las empresas privadas que se arriman cuando hacemos la cantata callejera, tengo este regalito para los participantes. Se ha formado una comunión muy linda. Rodolfo, turísticamente también se beneficia este lugar y la zona, porque ustedes recorren lugares, almuerzan en un lado, seguramente, cenen en otro, disfruten de paseos, a ver. Sí, así es. El coro de Cochabamba está en este momento haciendo un paseo por Córdoba capital, luego iba a Villa Carlos Paz. Además, ellos van a estar en la cena de camaradería que se hace en Los Cocos. ¿En Hotel Ucra? En Hotel Ucra. Y las comidas y la hotelería está centralizado acá en Capilla del Monte. Es decir, un beneficio para muchas áreas, muchas áreas, porque la persona que viene consume el hotel, la comida, lleva regalos para sus familiares, así que beneficia a muchos sectores. Bien, ¿el coro local es el primero en actuar? Así es. Va a ser la apertura, como corresponde protocolarmente, el coro municipal de Capilla del Monte que dirige el maestro Jorge Olmos. Un coro que particularmente me gusta muchísimo. ¿Algo más, Rodolfo? No estaremos viendo estos días, pero digo, ¿algo más para los televidentes? Bueno, que estamos festejando con Esencia, que es nuestra organización, 25 años. 25 años, sí. Y bueno, nos encanta estar en Capilla del Monte para festejarlo. Gracias, nos vemos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.